lo que me parece más cool es que aquí te ponen como que café obviamente no es café de verdad pero esto es súper chévere y miren por acá ya te van contando la historia hola chiquitos y chiquitas cómo están vamos a empezar una nueva semana de vlogs estamos por acá en el parque porque vamos a comenzar y vamos a retomar de nuevo los hábitos de hacer actividad física como ustedes saben yo usualmente casi siempre hago ejercicio ya sea esto que es parque o en la casa o también estaba en gimnasio pero desde que empezó el 2021 más o menos por enero o febrero por ahí que comenzaron a ver bastantes cambios en mi vida cambios que bueno afectaron en la parte laboral y también la parte personal pero que son cambios que a futuro me van a ayudar para bien como cuando hay cambios en tu vida no y como que al inicio como que todo es difícil porque estás acostumbrado ya un método en esta ocasión por ejemplo en la laboral sentía que en el lugar en el que estaba en ese momento no me estaba dejando crecer incluso personalmente y laboralmente como que cuando tú tienes algo y estás tan acostumbrado a eso más que todo por el dinero no como que ya sabes que te va a llegar algo mensual y tú sabes que si sales de ese lugar obviamente se te va a reducir por un tiempo hasta que vuelvas a conseguir más trabajo pues el dinero eso siempre asusta porque uno ya está acostumbrado a tener su dinero usualmente ya sabe qué hacer con esa plata yo creo que por eso casi siempre nos limitamos a cumplir algunas cosas por el miedo y decidí tomar ese reto de salirme de ese lugar en el que estaba para poder crecer más personalmente obviamente me está costando full pero como les digo se trata ya de dinero el dinero que tú siempre ya contás mensualmente pero siento que a veces los cambios son muy importantes aunque a veces nos duelen y nos cuesten en el lado personal también tenía algunos problemas que sé que a veces tampoco no entendemos mucho los problemas en ese momento porque nos están pasando porque tal vez son cosas que si nos duelen pero cuando ya vamos en el proceso vamos entendiendo gracias a esto me pasó esto tal vez gracias a esto he cambiado la actitud o cosas así son cosas que tienen que pasarnos al fin y al cabo para crecer como personas pero para mí hoy día ya triunfó hartísimo como verme levantado a las seis y media y estar aquí a las siete de la mañana sin actividad física bueno chicos les cuento que dejé hiriviendo el agua hasta que el agua ya esté lista ahorita ya me bañé me cambié de outfit para estar en la casa y trabajar aquí me puse esta blusa de tiras con esta falda negra que le hicimos esta cosita de Mickey Mouse pero bueno ahorita me voy a preparar la piel primero me voy a poner mi crema hidratante bloqueador y nada más para estar aquí en casita y obviamente nos vamos a hacer el desayuno y ustedes me van a acompañar les cuento que ya terminé de comer como pudieron notar estuvo delicioso mi desayuno obviamente no todos los días voy a comer eso pero usualmente casi siempre como eso porque me parece fácil me llena y me gusta pero bueno ahora ya vamos a continuar vamos a trabajar de igual manera ayer ya hice como que la planificación de lo que voy a hacer el día de hoy aquí tengo todo en mi agenda e incluso ya puse vista lo que ya hice que fue hacer ejercicio hacer el desayuno y todo eso ahora me toca diseñar y programar las fotos de las páginas que manejo ahí si ven la cámara que la tengo ahí ya de una vez ya la dejé aquí creo que la dejaré aquí nomás porque al momento en que la necesito la quiero usar pues ya se me hace más fácil cogerla porque antes la guardaba por allá en la silla que ven ahí hay un bolsito negro antes ahí la tenía y a veces me da como que pereza sacarle toda la vaina y ya vamos a empezar ah y el té por si se lo preguntan no es que ya me lo tomé en el desayuno el té lo tengo acá todavía aún no me lo tomo pero este me lo voy tomando poco a poco en el día y Les cuento que hoy nos vamos a ir al malecón porque vamos a estar grabando algunos videos entre esos voy a grabar el video en el museo de Swiran Coffee que ese es un video que está llamando bastante la atención y lo quiero grabar para poderlo subir a Reels y a TikTok y así mismo voy a grabar algunas cosas ahí aprovechando que vamos a estar yendo por allá vamos a estar paseando y vamos a estar grabando y el outfit que me va a estar manejando hoy día es esta blusa de aquí con este abrigo, oigan está haciendo bastante frío en Guayaquil un jean, me va a poner creo que esta gorrita porque no sé si es que vaya a hacer sol porque como les digo está haciendo frío pero igual también hace sol, el clima de Guayaquil es demasiado loco y ahorita que me voy a maquillar un poco porque como igual quiero grabar videos para Reels y TikTok quiero estar decente listo y después del cabello ahora pasamos a la parte de hidratar nuestro rostro en esta ocasión vamos a utilizar como siempre nuestra crema hidratante, bloqueador y nuestro labial que por cierto ya tengo que hacerle refill porque ya no me queda nada de tanto que lo uso miren, me voy a comprar de nuevo miren, me voy a comprar de nuevo este es el resultado del make up, por aquí me puse delineador, en la parte de acá me quedó más gruesa la línea pero no importa ya fue, ya quedó ahí me puse delineador de color café, por acá les muestro porque tengo uno negro pero el negro a la punta ya está muriendo este es el negro y por acá es el que me puse el guía, el café, el delineador café así antes de irme voy a dejar todo recogiendo ya llegamos al malecón por acá está Emilita y estábamos averiguando porque Tito el bambino quería quería ver si podemos teletransportarnos como esto a otro lugar pero no podemos porque dice que este lugar digo que este tren solo pase por aquí mismo solo da la vuelta prácticamente estamos aquí en Burger Ranch, me llamó bastante la atención los precios porque los comos me parecen súper baratos nosotros pedimos el combo de classic burger, que hay una hamburguesa, papa y cola por 3 dólares vamos a ver qué tal están porque nunca hemos comido por acá, es en el centro ahí nos están preparando estas hamburguesas ¡Vamos! Este es el combo que les he mostrado, la hamburguesa está aquí, pedi salsa, las papas y cola Y el bambino pidió lo mismo ¿Qué tal? Solo le faltó el queso Del 1 al 10, ¿cuánto le das a la hamburguesa? Yo le digo 8 ahorita, 8 a 10 ¿Por qué te faltó el queso? Emilita como siempre... No, mentira Emilita como es vegana, vegetariana, se pide un jugo de zanahoria y una tostada con aguacate y queso Excelente, ¿cuánto te costó tu platillo? 3 dólares también ¿En serio? Sí Ah, porque es natural el jugo Sí Ah, ya bueno, estamos todos comiendo con 3 dólares, si se puede aquí en el centro Nunca sabe, ¿no? ¿Qué no te gustó? Ay, me estabas esperando Y hay que opinas del sabor de la mostaza Porque el piquete... Claro, el piquete del burger ranch es la mostaza Ah, eso es como que... Lo que contrativo No me pongas mostaza, amigo Pero el piquete del burger ranch es la mostaza O sea, sí me gustó la verdad Y el precio me gustó más Porque mi hermano de 3 dólares Viene la hamburguesa, la papa y la cola ¿Papa y la cola? Le pongo un 9 de 10 Le pongo un 9 de 10 No es que me... Uy, es riquicísimo, pero está bueno Ya, pero tú sí la pediste así sin jefe Sí va acorde a la especialidad Ya cambiamos de locación Ahora estamos por el Cerro de las Peñas Y lo que... El Cerro de las Peñas No me vas a caer como puerto No, es las Peñas El Cerro Santana es allá Vamos... Estamos en la caminata de las Peñas Rumgo... Al museo de Suran Coffee Hemos hecho todo este trayecto Por conocer el museo Esperamos que no nos decepcion Obviamente vamos a vacilar nuestro tecito de un dólar Para tomarse una poquita y conocer el lugar En el museo de Suran Coffee Como pueden notar Vamos a despiar qué tal es Lo que me parece más cool Es que aquí te ponen como que... Café Obviamente no es café de verdad Pero esto es súper chévere Y miren por acá ya te van contando la historia Te toco un poco Miren esto me llamó bastante la atención Que es como que... Las máquinas donde antes se utilizaban para hacer el café Miren de Japón Japonés Sifón Japonés 1915 Y aquí está un tipo bar Donde te comentan Te cuentan como se hacen los tipos de café Porque ellos tienen café express Capuchino Rapelate Proteína energía Té De todo un poco Y aquí lo que más me llamó la atención Que aquí te van contando poco a poco La historia del Suran Coffee Que empezó en 1997 Donde inauguraron su primer local en Guayaquil Ahí va el 2000 2001 Y bueno sucesivamente Hasta el 2021 Que es su primer museo aquí ¿Qué tal la experiencia de Emilia en el museo? Muy bonito ¿Te gusta? Y el café también El café también Vamos a tomarnos un café A mí también la verdad me gustó bastante Está muy lindo Y esto es lo que más me llama la atención La historia de ellos Como la cuentan En tres palabras creo No, tres palabras Casi casi Mira aquí Tito pidió un red velvet Y pidió un té ¿Cuál es el precio de esas dos cosas? Para que los chicos puedan saber cuando vengan A ver ¿El té? Están cosas Y con el té Y con el café Y con el café es un 4.50 Y luego bien Luego es bien tú Para el hogar Está cool Acá está el café Que les estaba mencionando Tito Y mi té También me pedí Bien miren No quiero ahorita ser enfocada Porque ella está ya agotada De tanta caminata Chicos les cuento que estamos aquí en Miniso Porque estoy grabando un video Para Tik Tok Y para Reels Porque ustedes me lo estuvieron pidiendo bastante Y estamos por acá Si ese era ¿Cuánto cuento? ¿Cuánto cuento? Hay cosas demasiado lindas ¿8 dólares? No 18 Están 2 dólares No, 3 dólares Una cuchara También 3 dólares Una cuchara dorada Bueno aquí encontramos Dos umbrellas Una que es para piel grasa con acné Que es la umbrela de gel Y acá está el de crema Que es piel normal a seca Y miren El de que es con acné Vale 14 dólares 14 dólares Y el normal vale Bueno un dólar de diferencia Pero me parece muy chévere esta promoción Ahora para culminar este día Estamos aquí en Adrianita Donde voy a probar por primera vez El croissant de Adrianita Mi madre se pidió Un pan de miel Coca-Cola Ahora se vamos a degustar Gracias Vamos a cerrar esta tarde amena Al estilo de Paris Oye Ah Este también viene un sobro de miel Para que estén atentos chicos Para mi pan Para el pan de miel Que no me llama la atención tanto Por acá andamos Después de hacer ejercicio Estamos hirviendo huevos Por acá después ya tengo lista la tortilla El queso cortado Y en esta ocasión vamos a utilizar champiñón Vamos a ver qué tal nos sale La idea es poner la tortilla La mamofani con queso El champiñón Y dos huevos hervidos No sé qué tal sepa pero no sé Yo hice en la refri y dije Vamos a ver qué tal Y por acá ya tenemos nuestro té La combinación power es el healthy stomach Y le pongo un sabor de manzanilla Miren así quedó el desayuno Aquí están los huevos hervidos Hay dos Por acá tenemos nuestra mamofani Oigan ya probé la mamofani con champiñón Después también un poquito de orégano Está riquísimo Por acá está nuestro café Confirmé que el café sea café de verdad Y el té que se me lo voy tomando en un día Y si les digo que confirmé Y si les digo que confirmé Porque la Ayer o antes de ayer No recuerdo Fue que le puse café de pasar Y obviamente eso no se disuelve Así que no me lo puede tomar Pero bueno espero que les haya gustado Hasta ahora el vlog de estos días Que se suscriban al canal Que me sigan en las otras redes sociales En Instagram y en TikTok Estoy subiendo también contenido Que no lo subo por acá Y que se cuiden mucho De aquí nos vemos en el próximo video Chao Un reloj